Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia Nada más y nada menos Suena genial, ¿eh? Sí, muy bien Pues queremos conocerte un poquito Así que cuéntame tu nombre, la falla, el sector al que perteneces, la edad, el cole y el curso, todo ahí, de golpe Soy Lourdes Erano Bono, soy de la falla Alemania y el Bachiller, del sector Pladel, Rey y Alben y Maclet Soy del Colegio Santa María Marianistas del Boraya, tengo 11 para 12 años y acabo de hacer el curso de sexto de primaria ¿Y pasamos al siguiente? ¿Hemos aprobado todo? ¿Sí? Muy bien Bueno, pues ahora ya entramos en materia en el mundo de las fallas Concretamente en la indumentaria valenciana, que yo creo que nos encantan todas las falleras Entonces, quiero que me cuentes cuántos trajes de fallera tienes y quién te los ha confeccionado Eh, pues tengo... antes tenía cinco, pero ahora tengo cuatro Porque uno ya no me cabe, porque era de hace mucho y me lo puse al principio, pero ya no me está Ya no hay forma de ponselo No ¿Y quién te peina? Paloma Clegrigues Ay, perdón, no me has dicho quién te ha confeccionado los trajes Ah, cosas cucas Cosas cucas, muy bien Y bueno, pues ahora vamos a los actos, los actos que se hacen durante todo el ejercicio fallero Quiero que me digas cuál o cuáles son para ti los más importantes o los que más te gustan y por qué Pues para mí siempre me han gustado mucho la presentación y la ofrenda Pero este año como fallera mayor infantil de mi falla he visto más destacado la crema La crema, cuéntame por qué, a ver, por qué la para ti es más especial Porque es muy triste, pero muy alegre, porque al final piensas, el año que he vivido ha sido muy especial Y encima tenía al lado mi fallera mayor, pero un poco triste porque al final se acaba ya Y ver tu falla quemar, pues no es muy agradable Es como una montaña rusa de sentimientos Sí Alegría y pena y agradecimiento a la vez, ¿verdad? Sí Y bueno, pues ahora me gustaría saber si tu familia es fallera Sí ¿Quién de tu familia es fallera? Pues más de la parte de mi padre, de mi abuelo, toda la familia de mi padre La familia de mi madre se ha hecho este año Ya, qué bien Se ha hecho de Falleros de Honor, pero mi madre sí que es de la falla ¿Tu padre sí que es fallero? Sí Muy bien Y ahora vamos a las actividades, las actividades pues tipo concursos, campeonatos Ah, vale ¿Participas en alguno? ¿Te gustaría participar? ¿De la falla? Sí, a nivel fallas, fallas o fallas juntas en trasfallera, sectores... Yo de la falla participo en los playbacks, en los disfraces, en todo lo que pueda Disfraces, a ver, dime, cuéntame el último disfraz Pues como era fallera mayor infantil, lo hice solo con mi presidente, que éramos como una de las bolas estas de nivel que las sacudes Ay, qué gracioso, qué bien Sí, me olaba mucho, encima iba con los muebles y entonces a lo mejor como volaban las bolas se me quedaba ahí Ah, pero que tenía movimiento y todo Sí ¿Y cómo hacíais eso? Pues es que mi madre es profesora de plástica, de dibujo técnico, de dibujo artístico y entonces siempre nos ayuda mucho a hacer los trajes y se le ocurrió eso y entonces con un ventilador como que hacíamos así, no funcionaba mucho entonces hicimos así, tiramos las bolas y se me quedó una ahí Ay, qué buena idea, qué original, muy guay, ya me lo enseñarás ya Y bueno, pues ahora vamos a ese momento preselección en el que ya Marina dice tu nombre y ya te conviertes oficialmente en preseleccionada infantil ¿Qué te dijo tu familia, tus amigos? ¿Cómo lo celebrasteis? Pues sobre todo me dijeron, me dieron la enhorabuena y sentí mucha emoción porque encima salí la tercera y estaba con muchos nervios y estaba ya no salgo Y de repente escuché mi nombre y ya no me lo creía y entonces salí, sentí mucha ilusión, un poco de tristeza por las que se han quedado atrás pero que sigan disfrutando Y al final pensar en lo que nos viene ahora que son un montón de actos y voy a conocer a muchas niñas Muchas cosas, sí, sí ¿Y cómo lo celebrasteis? ¿Dónde fuisteis? ¿Al casal? Al casal, sí ¿Y fue mucha gente? Bueno, sí, los que estaban allí celebrándolo Algunos se fueron antes pero yo me quedé de las últimas Sí, hombre, a ver, es que hay que celebrarlo por todo lo alto que esto es muy difícil de conseguir Y bueno, pues ahora tú ya sabes que por desgracia hay mucha gente que no conoce nuestra fiesta Imagínate que tú tienes que explicarle a algún niño o alguna niña que no conoce lo que son las fallas ¿Qué son las fallas? A ver, ¿cómo se lo explicarías? Pues yo le diría que es una familia que no es solo de una semana para los representantes, más bien son de todo el año porque vives muchos actos durante el año Y al final, al principio de la semana se monta un monumento y al final de la semana se quema Y ahí como que se queman todos los sentimientos malos, todas las cosas malas que quieres tirar más bien para deshacerte de ellos Y entonces se quema en honor a eso y tú pues sientes mucha emoción y al final si la vives, la vives y yo la he vivido con muchas ganas Hombre, siendo fallera mayor infantil aún más intensamente Sí Entonces les invitamos a que vengan y se apunten a tu falla, por ejemplo Sí, a mi falla Y bueno, pues la pregunta por excelencia de esta entrevista La que no puede faltar, ¿te gustaría ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Sí, me encantaría, aunque lo veo un poco difícil Bueno, es difícil, pero preseleccionada ya eres Entonces un pasito más cerca sí que estás Entonces nada, es imposible, es difícil, pero no es imposible No, no es imposible Bueno, pues ahora para finalizar, ahí tienes la cámara para que tú dirijas unas palabras a quien más te apetezca Agradecer, lo que quieras Pues yo quiero dar las gracias a toda mi familia por estar apoyándome a mi comisión Porque está celebrándolo de que he salido preseleccionada Y seguro que seguirán celebrándolo aunque no saliera Y también a mi madre que ha hecho un esfuerzo muy grande Y a todos los valencianos y valencianas por estar ahí en nuestra fiesta Muy bien, pues nosotros te damos las gracias desde aquí Te deseamos muchísima suerte Y lo más importante, que disfrutes al máximo de esta experiencia Muchas gracias Y nosotros continuamos con más entrevistas Adiós Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025